Esta loca, esta loca, esta loca Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca La vievo, la vievo, la vievo, la vievo La vievo, la vievo La vievo, la vievo La vievo, la vievo, la vievo, la vievo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo La vievo, la vievo, la vievo